Ahora sí, vamos a empezar nuestro programa porque vamos a hacer un recuento de todo lo que ha sucedido en este 2022. Porque sí, han habido muy buenas noticias, pero también noticias tristes de personajes que apagaron su voz en este 2022. Personajes públicos, tanto nacionales como internacionales. El caso, por ejemplo, de Tania Tinoco, de Miguel Cedeño y de, por ejemplo, de Hugo Gavilanes, ¿verdad? Así es, Marcelito, realmente son momentos que entristecen no solamente a todas las personas que seguimos su historia, son personas que partieron de manera inesperada, de manera sorpresiva, o sea, dejando un vacío en su familia sobre todo. Entonces quisimos como programa rendir un homenaje a estos artistas y hacer un recuento realmente de cuáles han sido las personas, los artistas, esas personas tan importantes que han fallecido este año y han dejado un gran vacío en el mundo. Pero también un gran mensaje y un gran legado. Así es, totalmente. Vamos a ver. Vamos a ver. ¿Quién no recuerda al famoso comediante Bob Saget, quien le dio vida a Danny Tanner, uno de los personajes favoritos de la serie Un Hogar Casi Perfecto? El actor, lamentablemente, fue encontrado sin vida en un hotel el 9 de enero a los 65 años debido a un traumatismo cráneoencefálico por un golpe en la nuca. 27 de enero perdimos a un artista mitad argentino, mitad mexicano, Diego Verdaguer. El popular cantante falleció a los 70 años a causa de complicaciones en sus pulmones por el COVID-19. Uno de los íconos del periodismo ecuatoriano, Alfredo Pinar Gote, nos dijo adiós el 19 de marzo a los 76 años. Luego de complicaciones en su salud, sus colegas del medio expresaron su pesar en las redes sociales. El fallecimiento de la reconocida periodista ecuatoriana, Tania Tinoco, sorprendió al país entero, quien a sus 58 años dejó un gran legado en el mundo de la comunicación tras sufrir de una taquicardia ventricular en el mes de mayo. Hugo Gavilanes fue un aclamado periodista y presentador ecuatoriano que siempre fue directo con sus opiniones. Lamentablemente sufrió de cáncer de páncreas que le quitó la vida el 1 de junio a sus 74 años. Más conocido como la cerecita del pastel, Miguel Cedeño se robó el corazón de los ecuatorianos, uno de los mejores presentadores de la farándula. Pero lamentablemente el 28 de junio perdió la batalla contra el cáncer linfático que lo quejaba desde hace varios meses atrás. Ivana Trump no solo fue reconocida por su matrimonio con el magnate Donald Trump, también fue una aclamada modelo que se convirtió en una exitosa empresaria. Sin embargo, a sus 73 años, un 14 de julio sufrió una caída accidental que provocaría su muerte. Uno de los casos más controversiales fue la muerte de la actriz Ann H., quien con tan solo 53 años sufrió un fuerte accidente de tránsito luego de estrellar su auto contra una casa en Los Ángeles el 5 de agosto, ocasionando grandes quemaduras en su cuerpo que le arrebataron la vida. Muchos conocimos a Olivia Newton-John por su maravilloso personaje de Sandy en Grease. Su voz y actuación logró robarse el corazón del público, quienes lloraron su fallecimiento el 8 de agosto a sus 73 años, luego de una fuerte lucha contra el cáncer de mama. El mundo entero quedó impactado al despertar el 8 de septiembre con la noticia de que la reina Isabel II había partido de esta tierra a sus 96 años, luego de un largo reinado de 70 años. Enterarnos del fallecimiento de Marciano Cantero el 8 de septiembre afectó a todos los fans de Los Enanitos Verdes, lamentablemente a sus 62 años sufrió una insuficiencia renal que le arrebató la vida. El 28 de septiembre le dijimos adiós al ícono rapero Julio debido a un infarto. Se convirtió en una de las leyendas del hip hop luego de alcanzar el número uno de las listas de Estados Unidos con su tema Gangster's Paradise. Luego de una larga batalla en contra de una enfermedad oncomatológica, el mundo de la música le dijo adiós el 22 de noviembre al cantautor cubano Pablo Milanés a sus 79 años. Mi soledad se siente acompañado. Aaron Carter fue un ídolo adolescente en los 90's que trágicamente tuvo una vida llena de excesos que lo llevaron a su muerte a los 34 años, el 5 de noviembre cuando fue encontrado sin vida dentro de una ballena en su casa en California. Y finalizamos la lista con Cristiali, su muerte sorprendió a sus fanáticos el 5 de diciembre cuando los familiares de la actriz revelaron que había fallecido debido a un cáncer de colon a los 71 años.